Hola mi nombre es Janely, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a mostrar mi aventura en el Fuerte Caprón Yo sé que les va a encantar, dejamos todos los detalles en el video de cómo llegar Hay dos caminos, está el primero que fue el que cogimos que es de media hora, 20 minutos Y hay otro camino que es dentro del bosque seco que son dos horas Así que cuando vayan a ir en el GPS van a poner vereda hacia el Fuerte Caprón Para que vayan en el camino de media hora Así que nada, les voy a mostrar este video Bueno Pipa, estamos aquí, vamos para el Fuerte Caprón Es fuerte, para decirle a la gente cómo es El Fuerte Caprón, en Guánica En Guánica Y hace un sol, miren qué lindo se ve para allá Pero hace un sol Y pues vamos a empezar, miren, con los palitos Vamos a ver Que estaba quitando ropa, ¿por qué? Porque pensé que iban a meter en el agua No, no te vas a meter en el agua ¿Esto está más seco o qué? Es el bosque seco de Guánica Mira un cactus Bueno, así se ve la entrada Miren a Valeria Cuando vengan van a poner este... Van a poner en el GPS ¿Qué era lo que van a poner? Este... Vereda hacia el Fuerte Caprón Eso es si ustedes quieren coger el camino de los 20 minutos Porque hay otro camino que es 2 horas Y si ponen Fuerte Caprón Los va a mandar por el de 2 horas 2 horas, exacto So, si quieren el corto Vereda hacia el Fuerte Caprón Ponen en el GPS y van a llegar aquí Y van a ver unos carros Y eso, y pues ahí está Bueno, van a ver otros carros, obviamente Y andamos con el palito Andamos ruleta en una camioneta Sabes que yo iba a cantar eso, pero pues Bueno, así se ve El... ¿Qué tal si grabo de mi telecito? Camino Pues eso te dije yo Eso también te dije yo Vamos caminando por el caminito Y pues así estamos nosotros ya Ya estoy sudando, cerrado Y yo creo que no llevamos tanto tiempo Y ando Sudando Y detrás está ya Sudando Vamos a ver Cuando lleguemos Les mostraré Yo creo que me estoy grabando hasta mañana Ahí está el letrerito fuerte Caprón Estamos llegando Por aquí Miren que lindo se ve Vale la pena venir Se ve muy bonito el paisaje Y solamente hay que caminar como 20 minutos Depende, ¿verdad? Depende del paso que vaya Pues es que Es el tiempo que va a caminar Pero son como 20 minutos ¿Ustedes ven esta piedra? ¿Y subimos por ahí o pensamos? Sí, es por aquí Bueno, vamos a subir Vamos subiendo Voy subiendo Estoy bajando Vamos a ver Bueno, vamos a entrar Ahí Ahí Caprón dijo que lo que hay son grafitis Literal ¿Poner lo de ella? Ya yo pensaba que había que brincar o algo Mira, hay un casto ahí Mira, hay un casto ahí Esta es la entrada Realmente lo que tiene es como grafitis Estamos en el puente El fuerte Caprón Les digo que vengan Es 20 minutitos Está súper divertido Y pues traigan agua Y prepárense Hace calor Hace calor Wow, ya han descubierto que había unos banquitos Hay unos banquitos aquí dentro Esto está brutal Estamos subiendo Miren la vista Estamos subiendo la escurera Sí, vamos Último vistazo al puente Bueno, vamos ahora Ya vinimos al fuerte ¿Verdad? Y ahora pues vamos a ir al malecón Y el video se irá en el malecón Y pues voy a bajar ahora Pero no voy a grabar nada Porque me voy a concentrar en bajar Así que nos vemos Llamemos En el camino nos encontramos una ruguita No la veía, no veía una hace tiempo Miren que linda Bueno, pues todo Se fue más fácil Llegamos más rápido Creo que realmente Son como 20 minutos Pero nos tardamos más Porque nos paramos Y eso So, ya llegamos al carro Bueno, para subir Nos tardamos como Ay, 25 minutos Pero realmente Nos paramos Si no se paran Son como 20 minutos Y estaba mirando Donde no era Son como 20 minutos Y bajando Pues fue más fácil Y fueron también Llero como 20 o 15 minutos Depende como bajes Si quieres bajarlo dando Llegas como en 10 minutos En el 1898 Los Estados Unidos Invadieron a Puerto Rico Que era una colonia de España Y entraron por la bahía de Huánica Y eso es lo que dice Conmemorando Que en septiembre de 1898 Entraron Ah, mira el fuerte Ya ¿Dónde? Mira Ah, mira Miren el fuerte Allá abajo A ver a dónde estábamos Vamos a darle zoom A ver si se ve Ese es el fuerte Donde estábamos ahorita Y pues ahora Estamos en la piedra Y estamos en el lugar Donde en 1898 Entró la marina A Puerto Rico Invadieron, ¿verdad? Por la guerra Invadieron a Puerto Rico ¿Verdad? Eso fue lo que pasó En la guerra hispanoamericana En la guerra hispanoamericana Por ahí entraba Y después de ahí Ustedes saben lo que pasó Bueno, aquí vemos Esta sillita Dice Huánica Con un poquito Lo más bonito ¿Este es el malecón? Sí, esto está en la guerra Este es el malecón Sí Este es el malecón Miren allá Bueno Story time Aquí desde la sillita Entraron 1300 soldados Y fueron nueve barcos Esto fue un dato informativo Y esa es la piedrita Y ahí está Valeria Y por ahí entró Bueno, compramos una piragua Espera allá Y esta es el casito de piragua Miren la piragua Parece un conito Sí Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y esta aventura Les recomiendo que vayan Está súper brutal el lugar Es bastante sencillo El camino es súper divertido So pueden ir Con la familia Así que nada Ya yo les dejé todas las indicaciones Recuerden suscribirte Darle like Si te gustó el video Y me puedes seguir en Instagram Como Janelys.Rivera Para que puedas ver En vivo y todo color Todas las aventuras Así que nada Nos vemos en el próximo video Bye Bye Hola gente Estamos en el fuerte caprón Es que me río No No No